Los dos, si tú no quieras, si me canteras a mí, si tú vuelves a mí, para ir a ser la para ti, para ti. Esta noche son mi día y mis lágrimas son nieve, que con el gasil se trae el cielo y no deja. Esta noche son mis lágrimas son mis lágrimas son mis lágrimas, que con el gasil se trae el cielo y no deja. Así es. Esta noche son mis lágrimas son mis más grandes, con el gasil se trae el cielo y no deja.